¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡El Dan! ¡Yo llego el Dan! ¿Eh? ¿Qué tal Tony? ¿Cómo estás? ¡Tony! ¡Tony a hueso! ¡A hueso, mano! ¡A hueso! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Ahora sí! ¡Ya vamos comenzando! ¡Me han extrañado! ¡No me han extrañado! ¡Sí me han extrañado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¿Qué tal? ¿Qué dijeron? ¡El Will hoy día no levanta stream! ¡Ah! ¡No me voy a decir! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Qué dijeron! ¡Ahora sí va! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hasta! ¡Qué tal banda! ¿Cómo andamos? ¡Bienvenidos a todos por acá! ¡Qué tal chicos? ¿Cómo están? Gracias a toda la agendita que va llegando, reaccionando, compartiendo... ¡Ojito! Va a activar la alerta, eh El Davey, ojo ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Ojo, el Davey activando la alerta Davey Rodríguez Viera Ha enviado 100 estrellas Ojos Oh, mano, ¿sí viste? ¿Viste? Oh, pero falta subirle un poco más de volumen Creo, subirle un poco más de volumen de alerta Vamos a subirle un poco más de volumen De la alerta, mano Vamos a subirle un poco más Volumen de sonido Listo, ahora sí Eh, ¿qué tal, banda? ¿Cómo andamos? Hola, tranquilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Apenas llegando, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos por acá, banda Max ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal, Tiling? ¿Cómo estás? Hola, Leo, bienvenido, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Apenas llegando, Daniel, Alan, bienvenido Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oscar con pelo, dicen ¿Qué tal, Joaquín, hermano? ¿Cómo andamos? Bienvenido Hey, Noem, mi brother, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo se activó? ¿Cómo se activó? ¿Cómo se activó? ¿Se le puso a guardar? No, no se activó No, pero si eso no Pues, pues, yo ya dije, este... Ah, no Ay, no, ando bien mucho Pégale uno, si quiera, Witt, pégale uno Me pensé queriéndole pegar uno Gracias por la 75, hermano, muchas gracias ¿Qué no? Oh, pero la... Ahí está, ¿sí se activó? ¿Cómo no? Eso no, no La 75, hola, Winterfrey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bienvenido, hermano Caballi con pelo, dice Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, David Hola, Kari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jesús, bienvenido Papito, tiene la clase de la Ruz, saludos de Venezuela De la Ruz, sí, está en mi Instagram, hermano En historias destacadas Ah, qué tonpeso, como esa llaga Chino Salud, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jesús, bienvenido A toda la gentita que va llegando, reaccionando Ojo, chat, tenemos fiestas de estrellas O sea, tan filidosos, ¿no? Ya has pegado mejor de un cuchillo Dice, ¿cuándo hay sala de entrenamiento, hermano? Sala de entrenamiento ¿De qué? Yo no hago sala de entrenamiento De repente yo participamos con los chicos Lo bueno es que los que estamos juntos Ten cuidado que tienes que estar al frente, Tilinga, ¿eh? A tu derecha Ahí tienes gente Se le hagan inválidos, hermano Ahí está, Arce Apúntele bien Aquí es la primera, chicos Con la cruda, pues chicos Jason, Javier y Endis Flores Ha enviado 75 estrellas No No Está de ranking, hermano Hoy día, hoy día Creo que hoy día Deiner, creo que hoy día Uy, ¿cómo entro tu clan? Tiene que ser seguidor activo por lo menos dos meses Full reaccionando, compartiendo, comentando Si no, ser colaborador Apúntele bien, señora Ah, ya no sé La cura con Camilo y el ching Hoy día, hoy día Este, Deiner Voy a preguntarles a ver si los chicos van a ir Y ahora sí, go La tenemos que ir con la Windy, mano Vamos a calentar Vamos a calentar con los chicos Debole vamos, ¿ya? Eh, ya A ver, esto Eso es así Ya, ahí está, man Listo, vamos Ok, bro, dice Ojalá le vaya bien Sí, mano Disculpen, chicos Que ahorita ando un medio O recontra mucho Porque, este Ando con la cruda de ayer, pechicos Anda afectando Aquí por hoy Dice Como en el Steam de Alexa Puro Ñofi No, hombre Miki, todos sacamos la GG, man Alexa es más pro player Miki Esa está en otro Es en modo God Modo God Si no, banda Uy, ¿por qué no están? Están callados Están callados los chicos ahora A la Petite Daya Ahí está, ahí está Pensé que todavía no estaba Es que como andaba saludando A toda la banda Pues Ahora sí, mira Ya, ojo Ahora sí va a sonar Ahora sí sonar alerta Vamos, papacitos y mamacitos Bienvenido a Battle Royale The match of the time Chupita Vamos, vamos ¿Qué suena? ¿Qué suena? Don Wilton, ¿qué tal, mi bro? Sí, el solidea, mi bro Hola, Omar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Tony Los anillos me venden puro ser caro Yo tengo Puro el cartel ¿Qué tal, Sergio, mi bro? ¿Cómo estás? Claro que sí, hermano Que suena el alerta Que suena el alerta Tenemos una alerta De 100 estrellones La banda ¿Sabes que mis alertas Vienen con delay? Ahí te va a sonar Vamos a ver ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Yo creo que suena el alerta Cuando suena el alerta El alerta Para mañana va a sonar ¿Qué tal? ¡Mami, Queen! Oye, esa alerta, mano Para mañana suena ¿Qué fue? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos esperando el alerta, mano Estamos esperando el alerta, mano Estamos esperando el alerta, mano Oh, con todo, papo ¿Qué tal? No suena No suena No sé por qué Vamos ¿Qué tal? No suena Es conmigo Es conmigo Es conmigo Es conmigo Es conmigo Es conmigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? David Rodríguez Viera Ha enviado 100 estrellas Ojos Mano Mano No se buguenseado No le puedo pegar ni un balazo Está ya listo Ya, ya sonó Ya sonó Ahora sí Después de una hora Ya, así suena Después de una hora Son dos manos No sé Yo no lo escuché Estás habilidoso Yo ni lo escuché No, se ha sonado ahorita La alerta se puede De verdad Ahorita ha sonado Ahí tengo Ahí tengo No, no Yo no lo escuché Yo no lo escuché Ahorita, ahorita ha sonado Ahorita Si ha sonado Mira, manda si más Vas a ver No, no, no Yo no lo escuché ¿Tú lo escuchaste, Dani? No No se escuchó nada Oye, sí suena Sí suena No se escuchó nada ¿Cómo no? Sí he escuchado Siendo que suena bien bajito Ya Este Por favor Este Taya Tienes que mandar otro audio Pero así medio gritando Para que se escuche bien fuerte Ya Por favor Ahorita Ahorita lo mando Vamos a ponerle en 100 En 100 Ya, pues ahí Ahí sí va a escuchar En 100 A la configuración Ahí ya tiene que escucharse Así o sí, mano Con alerta No sonó Full seguidores Con alerta de mentira Oh, sí ha sonado Tilines Oh, estos tilines son mal hablados Sonado, mano Esta alerta de mentira Dice el otro ¿Qué querrás de este tilinesito, mano? Esta alerta de mentira Dice Están por la chopper Vamos a acá ya Con alerta Qué mentira Así suena Oh, y la privada Fullmercadita ¿Qué hora? Esto fue al final, bro ¿Cuántas estrellas Para hacer Del poderosismo Clán BK Tengo que hacer Colaborar Dios, hermano Sí, sí se han hecho Famosos, güey Sí se han hecho Famosos ¿Quién? ¿Quién se han hecho Famosos? Esas privadas Esas privadas Arpe, mi No me leyó ¿Qué tal, ratillo? ¿Cómo estás? Todo el mundo quiere entrar A la privada Ahora en la noche Arpe, ¿qué? Esas privadiñas Así le sacan fotos A la win Para que lo suban En ese estado ¿Cómo estás, animativa? ¿Cómo andamos? Bienvenido a la gente Que va llegando Reaccionando Compartiendo A ver, estamos calentando Con esta Oiga, luego Porque dice Que no escribe uno Dice Hambre, yeka ¿Qué dice, mi quincona? ¿Qué dice, yekina? Tenemos uno acá Me salió nada Por eso Vámona Vámona Oh, lo debe Dice No lee Dice No lee No contesta Dice Hermildad, mano No sé Estrella Estilín Omar, tú eres bien Mía Si tú el mes de septiembre Andas así habilidoso Entras al clan O si no Quieres entrar Reinado Te haces colaboración Vamos, títe Oh, de Ramán Te da una o seis estrellas Dice Oh, bien Pero arriba Puso un comentario De media plana Dice No mereiste Ah, pero mi quincona También eres hábil O, títe Vamos, empezare O, títe Lleva tres horas Acá looteando Vamos, títe ¿Para cuándo me dejo unir a mí? Tú pitada Y esquina Porque tú eres fiel Y encima estás Eres colaboradiosa Pero Tú no quieres venir Pelo Humildad Oh, dice No sale habilidosa Sí, Pelo Habilidosa Tengo alerta nueva Y voy a probarla Y no sale Oh, pero sí sale Si no, que tú sabes Que mis alertas Vienen con retardo Pec, mi quin No es mi culpa Estás jugando Con mis sentimientos No, mi quin Yo lo único que quiero Juegar contigo Es con tu cola No quiero jugar con otra cosa Me deslegalé, mano Sí, tú eres una regalona Te conocí No te sabes Ah, ya no quiero Dice Procedo a hacer la lloración Nah, Bertilino ¿Qué dice? Oh, no anda fallando Escopetazos hoy Dice No ando fallando Ando fallando Todos manos ¿No has visto? Le metí cinco escopetazos Ah, de verdad Espera que caiga el tilín No, espera de verdad Oh, bueno Como decía Gané una partida de BR sola Con escopeta y M4 Está habilidosa ¿Qué es solo versus solo O solo versus squad? Oye, batido Anda habilidosa La mano Está habilidosa La batido Que lo letemos Dice al tilín ¿Se lo leteo tilín? Yo no quiero Solo menos No, no lo dice No, no lo dice No, no lo dice Dice Y te voy a caer a granada Ey, guapa Buenarda Estuvo Dice ¿Cuál es? ¿Cuál es ahí? Dice Fue Escopetazos Ah, en esta No, en la primera partida No fallé toda Hola Fox ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Májate acá atrás ¿Qué es el bigote este que suda? Qué habilidosos es esto Acá tenemos gente, eh Por si acaso Si quieren venir Nada más Digo yo Esos piensan por allá Y ahí voy, 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 voy Adiós No, 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 no No, perro No, madre No, madre No, madre No, estoy aquí atrás Me puedes levantar Este Tres o cuatro Te cayeron Te cayeron Tres Cuatro, cuatro Ven acá Cuatro, ven Me levanto La queen Daña Vente, daña Ey Ah, llegó de la rosa Chicos, de verdad Si quieren comprar Codepoints Totalmente Barato 100% Confiable Pueden estar Comprándolo a través De la página De Token Shop En la descripción De la directa Hasta su fanpage Instagram Y Whatsapp ¿Cómo andamos mi king? Bienvenido ¿Qué está? Ahí no, no Era el tito, mano Ahí no, era el tito, loco Pensé que había otro A veces David Para en cuatro Nomás, mano ¿Qué fue David? No Yo me he Yo Me he Me he Me he No solo Y me vienen Todo ¿No está habilidoso? Cuidado, vaya Allí hay, yo creo Estoy arriba De nuevo Estos son tercos, mano De nuevo, mano No estamos así Vamos a ir Carcot De nuevo Se mató Entra 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 Ya no tiene trampa Ya no termino No No Se Estres 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 Delante, 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 delante Que no es la última vez Ahí estamos mirados, lo metí Te dije que había gente, el maldito Ah, 22A, vete, 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 vete Tienes Scarro, tienes Scarro Queen Es Scarro Queen No me salvo, compi en toda la vida La vida es placa de Damasco, de tanto por ir Dice, dispe ya cuando tienes que hacer De coques Debo, ¿por qué llorar? Emilia, la rubia sexy Ayer era pistola, miligroso Y no es tanto eso, más fuerte Objeto, como el objeto Les dije que hoy está todo frío O es mejor jugar con girocopio Al apuntar o normal Depende como te acostumbres Yo no necesito porque juego a 5 dedos Pero si juegas a 3 o así, así te recomiendo Aparte, no importa, no, bueno, ya depende de ti ¿Dónde va? No, 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 no Vamos a perder Vamos al drop, vamos al drop, vamos al drop Hola Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Creo que sí, dice Que juegas a costado es mejor normal, dice ¿Qué? Aún no se esté a estando faltero Yo les paso munición Paso, yo les paso munición Paso munición Munición de que necesitan Uhhh De todo Estamos recién caídos Opa, placa No, yo quiero ligera No, yo quiero ligera Ligera, aquí, ligera Ligera, bot acá, ligera, bot acá Ligera, bot acá, ligera, acá ¿Qué? Aquí 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 hay Plaquita Aquí solté de escopeta Ya tenemos drop, ¿por qué tenemos drop? ¿Perdé escopeta? Vamono, vamono Vamono No hay perder escopeta Ahí, le solté al Dani ahí pero consejos para empeorar y vas a ver cómo muere haciendo mamás ya juegas seis dedos entonces ya para quién quiere si juegas a seis dedos para qué quiere el giroscopio no te sirve entonces o bueno si ya me pides mueve lo mueve lo como lo hace en este acabo toda una placa morada con una placa morada acabo todo otra 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 ya está 9 lo mueve lo como lo hace 9 lo mueve lo así vamos de la vengación mano llegó por quien lloraban chiquitas dice a la pet y link para que el giroscopio wilter o sea cuando mueve el celular a un lado tipo con el mando cuando tú pensabas de chiquito jugando así volteó más el mando mi carrito se va a mover ya en este caso si se mueve la mira o sea cuánto es así la mira se mueve junto contigo a la derecha izquierda 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 si te pasa una un cuadrito de esos de la de aquí para sacar la segunda habilidad habilitoso no ya lo tengo ya gracias mi quincona habilitoso son eh no sean habilitoso ay velo muevelo como lo hace velo muevelo a bailar venga bolsa venga bolsa está armado ya malo estábamos acá tenemos otros dos acá atrás eh muevelo muevelo como lo hace fue con la cruda mano me siento bien pesado de verdad venga 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 acá están acá están pilín acá están dos no 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 cuidao cuidao cuidado cuidado ahí están campeando c Estoy acá en el humo Estoy acá en el humo Estoy aquí en el humo, detrás del esto Estoy acá detrás del esto Muevelo, muevelo, sólo quedan esos 12 ¿Lo sentaste? ¿Lo sentaste? Venga, hola Mike, ¿qué tal? Reiner, ¿qué tal? ¿cómo andamos? Si mi teléfono gira es por... Tan habilidoso, mano Muy hábil Oye, oye, mirenlo Vaya con escopeta, habilidoso Tan hábil, ¿cómo? Vaya dando carry, eh Tiene sniper este, así que ten cuidado ¿Cómo que falta? Tiene M21 el puerco Está arriba en el techo, si se me equivoco Ah, ya lo vi, no, 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 está arriba en el techo Hecho Capli Me mató a nadie Gigi cuando con el bus del cinético y de ser el punto de cinético es el problema en que tal rey del comandamos bienvenido un café con papelón tostado para que quede bien tinto dice ahora si había chicos de la partida ya calentamos ya luego luego chicos de las 400 vamos a comenzar a jugar con seguidores sean bienvenidos a todos por acá hay que respetar te dice los bigotes con escopeta ay qué tal miki buenas tardes bendecido inicio de media de la última de mi queen tdp mi king con la volvamos la volvamos de mi king la traición humano y los de las 400 reacciones vamos a comenzar a jugar con seguidores así que pónganse habilidosos en esa partida andábamos calentando porque pues está vengando con la cuda así que pues no ha calentado la lisa es que tal cómo estás hermano bienvenido el real campero dice hombre a mi brother a mi brother gusanito no tiene lo que es no muy bien pasamos a nadie a 150 reacciones banda las cuatro ciertas sepan que vamos a comenzar a jugar con seguidores así que depende de ustedes si se juega no se juega o se juega más rapidito o no depende de ustedes donde igual ya saben al final de partida siempre vamos a andar este haciendo los pps en mercadito con toda la gente partiendo de las mausas alexis edison steven que tal no es el sticker de depredador que no se grano no es el tipo de depredador que no se ve según yo a para calor ramírez qué tal comandamos ¡Suscríbete al canal! ¡Era tal lo que me devuelve a mi pierna! Dice Tiling ¡Ay! Me mandaron a sentar, loco No tenía nada de placas Y aparte me metió un headshot con la escopeta ¡Todo humildad, mani! Quiero que se haga mi sombra ahí, mano No sale ¿No? No sale ¡Tutumeme, literal! Dice, hermano Espero que nerfeen la escopeta ¿Cuál? ¿La escopeta? La escopeta es para machos, mano Hay que nerfeen los subfusiles Muy rápido, baja ¡Macho! ¡Para esa gente macha! ¡Macha! 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 Hola, Paolo, Manu ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Christopher Miguel No sé dónde caer No sé dónde caer ¿Dónde caer? Vamos a la naranja Vamos a la naranja, banda Paolo, ¿qué tal, Manu? ¿Cómo andamos? Bienvenido, ahora sí Por acá, por acá Tenemos dos escuadras en la parte de arriba Que se madreguen ellos primero No voy a nosotros, ya Apenasito Apenasito Oye, en dos partidas me encontré campeando con escopetas en una casa Un solo tiro y me mandan palo Hombre, pilincito F, mi queen Tienes que entrar atento P, mi queen Así todo habilidoso Debes entrar a la casa Vamos a uno acá arriba, mano ¿Qué tal de jugar? Dejo de seguirte, dice la Emilia Ojito, la Emilia está exigida Emilia, no me salgas hábil No me salgas hábil Emilia Vamos por acá, vamos por acá Quiero otra Quiero un mejor Un mejor asalto, ¿sabes? Una mejor arma de asalto Esta arma de peso, mano Con esta arma Si peleo a distancia No voy a hacer nada Madre, que costado Quiero llevarme esto, mano Quiero llevarme esto, ¿sabes? No, mano Vamos, mi bro Casa, dice La casa parlante Oh, dice Tengo una captura ahí, dice Oh, no te dolió Cuando caíste, ¿en serio? Porque por ahí es Cuando me salgas hábil, mano Quiero ir a la Squitando Digitá No, 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 no Chicas No 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 Ya está, listo Bueno, sus trampas las han hecho aguantar Una mar... Han hecho aguantar mucho las trampitas Bueno, bueno, bueno Obvio Me sale hábil, mano, Emilia Me sale hábil, Emilia Vamos de acá, ya Vamos de acá, vamos de acá Más gente, mano Casi te baja, dice Literal, hermano, casi, casi Casi, casi, mi bro, casi, casi Vamos estando Vamos de una vez Bienvenidos a los que van llegando, reaccionando, compartiendo ¿Qué tal? Juan, Elvin, bienvenido Julián, Ezequiel, Elta, Maxi ¿Y qué tal comandamos? ¿Qué tal comandamos? ¿Qué tal comandamos? Bueno, acá, vamos de acá Con ese de dónde se queda de andar Ahora hay que grabar ampliado morado Yo no puedo grabar ampliado, miro No puedo grabar ampliado, hermano Tenemos, tenemos, tenemos drop verde y el morado Ah, es tan grosso, dice Ah, la Petitlin, ¿qué estás? ¿Qué estás, Petitlincito? Saludos ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andamos? Hola, Adolfo, Brandon ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué pasa? Quiero frenar, hermano Y esta cosa se va de frente Hola, Raúl, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Will, ¿qué tal desde Ecuador? Hola, Darwin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Oh, no sé que grabar ampliado, Pemiquín Yo vi que no los agarra, dice No, 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 no uso Lo tengo por defecto para que no cojan A menos que estamos de vestir hermanos y cosas Ah, yo estoy nuevo aquí Mi buen Erwin, mi brother Sácalos ladrillazos Sácalos ladrillazos, Berlín Papas de rimadas, Berlín Están acá, está haciendo autobús, lo ven, mira Está haciendo autobús, está la banda Hola, Crack, saludos, Ecuador ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido Acá se agarró todo el drop, eh O sea, aquí hay una squadra completa, mejor dicho Y agarraron todo el drop Es porque aquí hay una squadra completa No, 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 no Gracias, Miki, por las 100 estrellanas Es que suena muy bajito Lo he puesto en 100 hermanos Pero nada, es una alerta de juguete que tiene Gracias, Miki, por las otras 100 La alerta que tiene, dice, de juguete No va con otra habilidad que no sea el rebobinar No va con otra habilidad que no sea el rebobinar No va con otra habilidad que no sea el rebobinar No va con otra habilidad que no sea el rebobinar De Wilter Ah, de Wilter, Wilter, hermano Tivo traidor, no más, mano, ya Ah, de Wilter, Wilter Alguien más le va a la cámara de juego lento Dicen Ah, no, no, a mí normal, eh, no sé Ay, Don Wilson, báilame Pero si quieres hacerlo más la movilidad De esto de la cámara, pues Sube la sensibilidad de cámara Ojito Vamos a ver, este que agarramos un cañón dorado o algo Es la sensibilidad de cámara, hermano Bien Ven, les dije, si o no, vamos a agarrar eso de acá Vamos de acá, ya sabía que había un cañón dorado ¿Alguna vez le ha fallado o rebobinado? Pregunta seria Sí, muchas gracias Sobre todo cuando tienes el pin alto, sabe Cuando tienes el pin alto, ahí es donde comienza a fallar el loco A ustedes, el bomberman banda Está, me llevo esto ¿Hay gente acá? Según yo he escuchado ahí En esta casa hay uno Al fin, un año, dice La cantidad de reacciones ¿No? Yo tampoco, ¿no? Oye, aquí la boté mi escopeta, hueso Bueno, pensé que aquí había gente Acá está mi Queen Vamos acá, vamos acá, vamos acá, andá Para ustedes, mi Queen Vamos a irme en casa, papurrín Oh, te estaba hablando Para que no me mataras, dice No, ya no creo en nadie, mi King Desde que me han traicionado mucho Lo siento, mi tilingo Estamos en modo no mercy, mano No mercy ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo andamos? ¡Ey, Atenea! Muchas gracias por ese costazo Bienvenido a todos los que van llegando de parte de Atenea Gamer Bienvenido por acá, banda ¿Cómo están, chicos? Maestro Brandon tremendo, dice El Monty te manda ¡Ah, la pesea! Ese Monty Ya no me lo cruzo, el Monty ¿Sigue con Monty el tilingo? ¿Qué anda? Aquí no confiamos en nadie No, no, mi bro Ya no, ya Me han traicionado un montón de veces Así que ahí no más Gracias ¡Ah, no, dale! Ah, ya me largo de acá Ahora sí me van a matar, mano Le fallé Pero, man, qué horrible Bueno, no es adivinar Es predecir, mi bro Es predecir la jugada ¿Por dónde va a avanzar el carrito? ¡Ah! ¡No te creo, Wix! ¡Ah, es el Tragaluz! Vaquito, ¿eh? ¡Ah, es el Tragaluz, hermano! ¡El Tragaluz de mi seguidor! ¡Tragaluz, un besito a Anuel! ¡Te amo, mi amor! Lo siento, mi King. Toma un modo no un mercy. ¡Hermano, era un Tragaluz! ¡Gracias, mi King! ¡Un besito a ti! ¡Un Tragaluz, hermano! ¡El mejor! ¡Muy loco! ¡Vamos acá! ¡Buenísima, Bro! me dice que es más lo que hoy también no hay que decir no, no, su novio lo defendió ese vato vamos por acá oh, estilín, estuve con un poquito de resaca de ayer, ando con resaca, hermano me siento pesado, la verdad esto es muy pesado ahí vamos dándole a ver si sale algo está acá atrás, hermano ¿qué está? me quiero perder la altura, hermano se dormeció en mi pierna si salió al ¡Suscríbete! 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 No, 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 no Hombre, hermano Para ustedes, mis quienes Pero toda la gentita tenía a Gamer que ha llegado No olvides dejar su reaccioncita a su compartida, banda Buenísima, buenísima banda, buenísima Disculpen chicos que no les he leído Estaba intensa la partida, disculpen chicos Estaba intensa, de verdad, estaba intensa Quería ganarla, quería ganarla Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Brandon, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, mi Atenea? Gracias por esa costaza hermosa Muchas gracias, bienvenido a todos los que han llegado de parte de Atenea Gamer Esta partida va dedicado para toda tu gentita Besote Miechi, bro, buenas, saludos desde A Bolivia, Tiling, ¿qué tal, mi bro? ¿Cómo andamos? Ah, dice, pero en torneo No te pedimos que le dábamos un fire, hermano No podía ser mejor ¿Qué digo? Bueno, hermano, estuvo buena la partida Gracias, mi bro, ahora Qué intenso, brutal, muy intenso ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bienvenido Sepan que las 400 reaccioncitas Vamos a comenzar a jugar con seguidores Sean todos bienvenidos por acá, chicos ¿Qué tal, cómo andamos? Ah, chicos, también Este mes es el mes de cumpleaños de la página Exactamente el 10 de septiembre Vamos a estar cumpliendo dos años Ya de ser streamer, de haber comenzado esto Y pues nada, chicos Totalmente agradecido con ustedes Totalmente agradecido con ustedes De verdad De verdad, poco a poco vamos creciendo Y todos gracias a ustedes De verdad, se los agradezco de todo corazón Gracias a todos por el apoyo, banda Francisco, ahora se apresa 50, hermano No, güíste, me quedé bajado con un escopetazo, loco No, pero Alejandro ¿Eres el Tragalud? Ahí está, ahí varios de mis seguidores No me acuerdo quién es el Tragalud Siempre está acá Ay, mi buena, menadiel Miki, buena partida Estuvo intensa, no mataste, Gigi Traga, el mejor de Perú Gracias, Carlos Muchas gracias Gracias a ti por el contenido, Pacu A ti, Blaynor, mi bro ¿Cómo va? ¿Cómo está tu esposita, hermano? Espero que muy bien Espero que muy bien, mi bro Estamos en una escuadra, ¿eh? ¿Qué dijiste? Esa me la sé, eso es lo que yo hago ¡Nooo! ¡Ay, güey! ¡Nombre, Francisco! ¡Yo, Jamie King! Tienes que hacer un video de final de esta partida épica, dicen ¡Gracias, bro! Dice, todo bien, con Dios mediante ¡Qué bueno, bro! Yo soy Tragaluz, ya, ¿eh? Carlos siempre para por acá Yo estoy para jugando con Tragaluz ¡No! ¡F, banda! ¡F, banda Max! ¡F, GG! ¡Vamos por esta! ¡Vamos por esta! Tantana está difícil, dice Anterior, está difícil Bueno, dice ¡Gracias, hermano! Muchas gracias Gracias por el apoyo, mi bro ¡Francisco Martínez Rivero ha enviado 50 estrellas! ¡Gracias, hermano! ¡Dale, hermano! ¿Cómo andamos? Gracias al especial aniversario de la página Voy a hacer un 12 horas Pero aún ando pensando ¿Qué es lo que se va a hacer, hermano? Va a hacer un 12 horas Pero aún ando pensando ¿Qué es lo que se va a hacer? No, no sé Claro que obvio Dinámica Jugar con seguidores Con los colaboradores También, este, pues ¿Qué te digo, hermano? no sé quiero quiero ver quiero quiero ver quiero ver va a ser un 12 horas así que va a haber rato para hacer un montón de cosas papá 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 para la chocita manuel que tal cómo está robert kennedy bienvenido por acá comandamos hay lecho pistrín también 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 todo va a salir mano de todo manito sale de todo manito no ya no vamos a hacer esto vamos a hacer esto 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 de acá esto de acá esta cosa te bota placas moradas vamos a ver vamos de acá vamos pilincito vamos pilincito llegué, llegué por quien lloraba dice el David mi bro la ganaron o no la ganaron la ganaron o no la ganaron ay partidota que me mandé ahí la anterior la penúltima partida mejor dicho ay que rica partidota tuve que concentrarme porque si no era ñofi hermano oh mi queen oh y yo ¿dónde está George? no la veo a George mano eso parece por acá la tilina que fue vamos por la planta mano saludo brother de Nicaragua que tal Edwin dice juega una con Camila TV bro dice está en vivo no sé si está en directo ahorita el teleno que es normal eh dile normal que juego con el teleno pasa nada pasa nada brother gracias por las 45 mi bro para el king of bomberman in the house gracias mi king con oye ahí salió con todos partidotas ahí salió con toda la del bomberman no mano videazo salió salió videazo hola ¿qué tal? Joel ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenido Amenadiel Márquez ha enviado 45 estrellas para el king of king bomberman in the house corazón rojo cara de fiesta gracias mi quincito ¿qué tal Lucas? ¿cómo andamos? bienvenido mi bro salud habilidoso habilidoso si está en vivo dicen ah ya ya esto le hablo para jugar cuando íbamos juntos lo voy a decir dile en su directo a ver qué dicen ese pelín sí también ahí vamos el paleperro soledad el palpego Capilín Le he hecho otra arma, mano Una de corta Con esta Jack yo no hago nada, loco Le he hecho una arma de corta Aquí les peleo Venga Airdrop in Capilín 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 ya está listo no hay una escopeta de este estilo no hay otro carro gracias dice saludo mi quien ya de seguidores y mi bro a las 400 reaccioncitas vamos a comenzar a jugar con seguidores sean todos bienvenidos por acá estamos a 30 de las 300 ya depende de ustedes banda este man dice también se rifa dice qué tal francisco como estamos bienvenido por recomendarme pero la julio que te recomendamos bienvenido mami lo del bomi lo del es ah 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 Ah, ¿para dónde vamos? Para acá, más cerca. ¿Dónde está más cerca? ¡Vamos! ¿Dónde nos mató? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José, Jesús, Fabián, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenido. Hola Jennifer, ¿qué tal hermosa? Bienvenido por acá. ¡Eh! ¡Esa por las 30, mi güey! ¡Wilson! 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 ¡Ya viste todo su mano! ¡Wilson! 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 ¡Ya lo vi! ¡Es ninja el vato! ¿Lo vieron? Está detrás de eso. ¿Y eso? ¿Qué fue? ¡Wilson! 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 ¡No! ¡No! Pero... Mami Queen, Mami Queen Mami Queen Bienvenida de nuevo en la familia de los colabora dios Como andamos, Diana generalized Vamos Uy, tiene cañón dorado este, men Qué rico, mano Qué rico ¿Dónde vamos ahora? Buena, buena, buena Buena, buena, buena Uy, te mando un saludo, tiraleche No comento porque te dice la otra 5 Este Estilín para bañar, hermano Empezando a laburar, te enviaré una mega estrella Gracias a ti por tu alegría y que nos transmite Muchas gracias, Amenadiel, por esas 45, hermano Amenadiel Márquez ha enviado 45 estrellas Empezando a laburar, te enviaré una mega estrella Estrella brillante y gracias a ti por tu alegría que nos transmites Gracias, hermano Muchas gracias Te lo saludo, Lenin Oh, este Lenin para bañado o no más, el tilín Bañado o no más para Esa es el tilín cita Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Disculpen chicos, hablando con una cruda mano ¿Dónde caemos banda? No sé dónde caer Granja, vamos granja Granja, vamos granja Granja go No granja banda Mag ¿Qué le dije, Inse? Con las preguntas de streaming Oh, chicos que limpe A ver, Ando peleando Este es para bañado, normal dice Ando como yo, Inse, no como más a veces no me gusta de tiempo, estoy haciendo chupi stream banda en gg siempre gracias Francisco de tiempo siempre este yo tomo de tiempo, por eso no hago mucho chupi stream porque luego lo de la resaca viene detalle me siento así todo pesado mano no sé por otros días cuando estás tipo full activo y se nota, se nota el ánimo de cada uno, se nota mucho a ver cuando más se van por acá a ver o que acá no cayó lavanda o que? que fe o que acá no cayó lavanda? lavanda 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 aquí en Colombia ahorita tomamos mucho guardián de cerveza lo veo mi king menos mal que estás pesado, si no lo revientas el doble de ese hambre tiliensito no, ahorita si noto que juego a mi nivel mi king estoy medio cansado y mis reflejos andan así medio tardíos pero igual no problema no problem, no problem no problem con el wheel, ahorita el wheel se la rifa va a ver aquí en un carro van por la parte de estación de autobuses que arruma la chupa que está allá no se anda, se anda reventando a la gente venga, están dos manos acá sí, mano, eso es ahí te deja pero pesado te deja pero pesado, mano ¿qué tal? Camil, ¿cómo estás? Camil, dámelo de chocolate empápame así no, no no, no 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 porque tú eres mi re mi re mi re mi bebito fiofido mi bebito fiofido mi bebito fiofido ooooh ooooh Camil, dámelo de chocolate empápame así mami, cuiden antes cuadrados de morir graco, ahora ya está sola, dicen no, ahora más que todo es mercado, la gente cae en mercado mi bebito fiofido ah no, hay trampas ahí no pico peteña les pelea a esos perritos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero es mi bebé mi bebito fiu fiu bueno, bueno ay, ya pasé de los 100 días de mínimo una ruleta, dicen je, hombre hola Emily, ¿cómo andamos? este tenía miles de placas moradas dice, no, hombre confirma, con las placas te puede, es que sí te puede pero no tiene sentido, te plaqueas muy rápido y encima, o sea la única función es para que te puedas mover bien ¿es la ley? sí, miro oh, anda, me siento pesata oh, anda te voy a hacer un string cortito, chiquito hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? lo que pasa es que el día de ayer chicos, hemos hecho un chupistri y me siento así muy pesado, de verdad ¿cuánto llevamos ganada? tengo una nomás una bien rifada, un famideito hola, ¿cómo estás? es show, es show un red bull y como nuevo nada, mira, el red bull te para en una pero después de que se acabe el efecto del red bull ahhh, la bestia no, peor, terminalo terminas peor para eso tomas danle un poco en mano así que vamos a hacer un string así chicos vamos a perder la actilina cuando nos levantan en el principio EHHHHHHHHHH David, ¿qué tal? ¿cómo andamos? ¿te vas a tomar un chelito? ¿y? ¿sí? ¿también? voy a poner un tren en la próxima temporada ni idea, la verdad que ya no estoy preparado o veo videos de otros creadores así que no te puedes ir ni no, porque no tengo ni idea eres mi bebé mi bebito Panda Max así que chicos, el día de hoy vamos a hacer un stream corto vamos a hacer un stream chico y esperamos el stream más que levante ahí dice, tienes que recuperar energía, bro no sé cómo aguanta así con la curva de jugar sí, me siento cansado mira, sobre todo la vista me siento así pesado tipo la vista, los pesados tipo se me cierran, me siento así muy pesado me siento y también mi tiempo de reacción también es muy tardío estamos así medio ñoquinos eres mi bebé mi bebito fiu fiu pues ya me había visto cómo me salvó el rebobinado porque el rebobinado te ayuda mucho este te salva la cola también pero es mucho el rebobinado, por qué me gusta el rebobinado es otro show de que un poco espera yo no quiero nada de boca, mano no quiero saber nada de lo que es tomar un año no quiero saber nada la otra semana haciendo chupistrim ah, no quiero saber de repente de repente hago chupistrim o no el día del aniversario de la página ahí sí puede ser no, porque estamos mes de cumpleaños de la página hay una banda max no, no soy compañero de la página así que ahí podría ser está con más molesta los ojos dios mío, lo siento así que van a reventar tipe mi king así andamos pesado y me rebobino solo lo que pasa es que cuando ya comienzas a jugar bastante con el rebobinado o con una cierta habilidad la BAT sea con lo que sea el reflejo de la habilidad es automática por eso cuando eh juegas con otra habilidad como que PUM por defecto sueltas esa habilidad sabes? o sea como como si la tuvieras Con donde la cambia Yo mi tiempo de lo que era Cuando tenía resaca consumía 10 Ahí nomás Gracias mi team Mejor me meto en la máquina del tiempo Igual levanté de string en la noche Pero así como voy mejor no Para darles un string así todo pésimo mejor no Me meto la Mejor me recupero bien Veo peliculitas Me recupero bien bacón Y mañana ya con fuerza hermanos Nos levantamos pero Claro Como tiene que ser Esa es la idea Vamos a agarrar la habilidad Hola Edward José ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo andamos? Bienvenido ¿Cómo estás? Ojo como 300 reaccioncita ¿Qué? ¿Cuántos 400 pebandas? ¿O no se llega? ¿Para que se llega a banda? Leal no lo deja Dice Hoy hoy man Que finca un son Fin ¿El patín también te saca de un apuro? Sí El patín también te saca de un apuro Ese es para todo Para todo siempre Y el otro me no tiene patín O como alcanzarte Te desapareces También sirve mucho para coger chapa de los quines Eres mi bebé Mi bebito Piu 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 Está abajo Fragadilas 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 Ten she kung Eres mi bebé, mi bebito Fiu-fiu Mi divertente lo escupo, dices a ver quién llega Dale, mi Kinkona, Witte, ¿por qué el rebobinado es una rebobina? Por el MS, hermano Es el MS, muy alto Hola, Edward Edward García y Edward Alexander ¿Qué se han puesto de acuerdo para llegar juntos? ¿Qué fue, hermano? Oye, mira, me imagino que salió del Edwin O el Edwin salió del Edward ¿Cómo es la cosa? ¿Quién copió a quién, banda? ¿Qué dicen ustedes, banda? ¿Quién copió a quién? ¿El Edward al Edwin o el Edwin al Edward? Igual que, igual que Alexander a Alejandro Dame la X nomás, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ando tomando bastante agua Tengo que tomar agua hasta por la oscura Ya parezco cama Igual, ¿quién de ustedes? ¿Cuál ha sido el primer nombre que haya salido, no? Porque me imagino eso, ¿no? El Edwin copió, dicen Edwin copió Tipo, mira Alejandra Alexandra Alejandro Alexander ¿Tú quién dices, eh? ¿Tú quién dices, tú quién dices? ¿Quién copió aquí, qué copió aquí, mano? ¡Oh, mira, mano! ¿Dónde lo boté? ¡Oh, mira! ¡Oye! ¡Oh, se vino de paseo! ¡Oh, mano! ¡Te viniste de paseo! ¡Allá, nada más! ¡Oh, desde allá, mira! Lo traje de paseo, mira, hasta acá Lo trajimos de paseo, mano Igual que mira Wilmer Wilter Wilter Walter ¿Quién dice? ¿Quién copió a quién? ¡Oh, lo traje de paseo, mano! ¡Oh, tenemos para clean eso, eh! ¡Que se vea! ¡Un sonido! ¡Uy! ¡Se va volando! Yo dije, lo voy a mandar aquí nomás No, te lo voy a mandar al otro lado Trejo por aquí Donde vivo, dice ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese, hermano, es el joel de paseo! ¡Plim! ¡Dale eso que me encanta! ¡Plim! ¡Dale eso que me encanta! Dale eso que le encanta Soy un epelante Que anda por el bosque Buscando una parte de mi cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy un epelante Que anda por el bosque Buscando una parte de mi cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy un epelante Que anda por el bosque Buscando una parte de mi cola ¿Quiere ser usted? Que se fue con la justa de ese vato Ese granadazo ¿Vieron que le bajó vida? ¿Qué tiene que decir? Soy un epelante Que anda por el bosque Buscando una parte de mi cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy un epelante Que anda por el bosque Buscando una parte de mi cola No cae en su piel como un bug Sí, mi brava es un bug Es un bug Es un bug Es un bug Está bueno pasarle Escondido estaba ese Dice Nombre, mi queen Nombre, mi queen Mi Harley queen Haciendo como vele con un swing Hace rato jugué Pero después ya no quise Fue en internet Pior que trampa Nombre, mi kingcona ¿Cómo estás, mi Annette? Annettechita Banda Vamos por esas 350 reacciones Te les agradezco De todo corazón El apoyo Sean bienvenidos por acá Banda Max Soy un epelante Que anda por el bosque Buscando una parte de mi cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Es un iPad 2021 De novena generación De 64 Y lo puedes estar encontrando En tiendas oficiales Como de Apple Los centros comerciales Como Sagafa La vela Totu Plaza Vea Y demás tiendas Depende del país Donde tú te encuentres También lo puedes estar encontrando Vía Amazon Niño Donde quieras papi Donde quieras Donde quieras Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si se acaba el mundo O estaremos juntos Yo no sé si se para ti Tú serás para mí Si vivimos Gozando y amando Ayer estaba desde ese rato Que andaba Dice Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Will para promotor Will Si uno juega en iPad Puede encontrarse en una partida Con alguien que juega en celular No mi bro Les se pagan Nada Cuenta como dispositivo móvil El iPad Con lo que no te puede encontrar A menos que usen Cosas externas Es con los de PC De resto Con los demás Así es mi blog Así es mi blog Y hablo luego Ya banda Max Vamos a estar haciendo Private Ines Entren, entren, entren Entren chicos Vamos a comenzar con las alas Ya Vamos a comenzar con las alitas Es lo cansado De verdad Banda No se fue cansado A ver 48 7 1 19 6 7 9 Ah Mercado Vale Todo Va Por un momento te creí Dice Que cosa mi ¿O que no comentó? Yo comenté Mano No sabo No sabo Si sabe Si sabe Como que no sabe Mi king Porque usted es mi king Cona 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 Todo 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 van a entrar los chicos a ver vamos a dar un reto más vamos a hablar con los chicos porque mi buen jardín es que cada que era un súper pensado me pese a la vista del cuerpo todos entre chicos llegó el seguidor más guapo de todos que jordi y si llega a llegar está mamado entrando chicos entran entran estoy cansado chicos entran entran papurrines entre empezó el entre empezó y el de peso y entre chicos centro entre en boy 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 the one the one the one así cierto no a la invitación todo el mercado va a ser mercado cuando max en los mercados todo el mercado panda max todo el mercado la poco a verdad tengo que sacar tengo que sacar a este está el toque en manos no sé quién será vamos a sacarlo mano no tiene taja al lobby y quién será la verdad winston cómo estás hermano bienvenido a mi perder bienvenido mi bro de bienvenido mi brother vamos a ver entre en banda entre entran hasta dar privado dale bro nadie el libro entonces cuando privadito de aquí en mercado lo que quieran entrar pues entrar aquí nos mandamos un rato mi verdadero madre amos no remadre y luego el muy anciano más pro de los bk dice o qué vamos con ellos mientras mientras no estará casi no más como la sala para los que quieran entrar la de siempre mi blog el aire está y como se llama muy bajito no se escucha de alerta ni se escucha de alerta así que el otro que suena mejor y va a entrar entre en la otra petirines en la otra yo no sé mañana yo no sé mañana todos de mercado banda todos mercados y nos madreamos entonces mercadín 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 vale todo pido en poco no está el inmadreado no sabía la cosa es sólo caer en mercado de mercado no se puede salir porque claro petit lite ya saben ya mercadín no Burning fighting vamos a decir lo más fácil hätten chicos que pongan sean hábiles un La verdad, esto es una privada, mano. Ahora, recién me acuerdo que es una privada, mano. Vamos con la banda. La banda del chavo del 8. Señor, ¿quién quiere ser mi Amiwi? ¿Quién quiere ser mi Amiwi, por favor? Tú, acá está acá. Seamos Amiwi, seamos Amiwi. No, hombre, mi buen cuco. Te dije que seamos Amiwi, ¿ves? Te digo yo mucho a Amiwi. Señor, ¿usted quiere hacerme Amiwi? Amiwi, Amiwiwi. Ah, te acabo de ver, perro. Te acabo de ver, perro. Tú, buguenseado. Este es Jordi, este es Jordi. Buguenseado es Jordi, mano. Nos vemos, Pilín. Nos vemos, Pilín. Nos vemos, Pilín. Saludeme. Saludeme. ¡Plin! ¡Oh, mano! Yo lo vi arriba. No, buguen... Ah, perro. Este es el karma por buguenseado. ¿Quién falta ahora? ¿Quién falta ahora, mi queen? Ah, tenemos uno más. ¿Qué? ¿Quién se mató solo, mano? ¡Oy! Se mató solo. Anel se mató solo. ¿Qué fue, banda? Se lo que a Anel, hermano. Vamos, vamos por otra salita, banda. Vamos por otra salita. Venga, venga, chicos. Que vengan, que vengan, 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 vengan. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan, vengan. Solicitan, manda. Hola, soy Virgen de Bento. Soy muy nuevo, dice el nombre de Pilín. Llego el regamufiña, llego el regamufiña. Llego regamufiña. Llego el regamufiña. Llego el regamufiña. Se mataste, el nombre de Sande. ¿Dónde estaba? Esto va a venir a Anel. No es ni una solita se mató. Chicos, son 440, 445 la mandamos. Vamos a esperar 5 minutos que la gente se vaya conectando. Ya está, entonces, Mercado Negro y nos partimos la madre. Debe entrar, King. Ah, ya estoy el tite, ¿qué tal el tite? Tite, porque estoy tite, muy tite. Y según el Kukin. Kukin, Kukin. Kukin. Ah, soy mi gente directo, soy el nuevo. Hombre, Ronald, ¿no es bueno en qué? ¿Cómo está mi buen Ronald? Bienvenido a mi King, ¿cómo está? Ya se le pasó lo ofendido al raga. Literal, lit, 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 lit. Estaba viendo Jordi. A Jordi ya me había matado y se le buguea más. Ay, wey. Vamos a invitarle a Nueva York. Entre, pey Jordi. Entre. Vamos a invitarle a la beba también. Entre, pey, vanta, max. Papá, papá, papá. Papá, papá. Me lo voy a bajar a todo, bajito, bajito, mano. Papá, mamá. Papá, mamá. Papá, mamá. Papá, papá. Yo sí sé mañana. Yo sí sé mañana. 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 Nosotros sabemos. Todo lo que tú. Sabemos. 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 Sapito. Te voy a enseñar. No. Te voy a enseñar que debes bailar. Como baila el sapito, dando brinquito. No, hombre. No, yo no vas a jugar partidas normal con seguidores. no mi bro estoy cansado con la resaca andamos vas a entrar el baneado que lo esperes que entrep un por de minutos más la mandamos pero pasa que estoy cansado es que por eso banda ya tu sabes papi como es la cosa pero está el baneado el baneado y debes bailar tú debes bailar hoy me saldré dice mi bendición dale en el 7 y domingo nada vaya con dios cuídese bastante tú debes bailar tú debes brincar como baila el sapito hablando brinquitos tú debes brincar para abajo para abajo más abajo y más abajo ya entró ya el don lechero don chelero oye ya va entrando ya dice dónde está mi futura esposa háblate dice banda un minuto más y la mandamos va un minuto y la mandamos no saben todos caer en mercado tú debes brincar pero debajo siempre quiera siempre para abajo ya listo go go and the max go 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 habla te caigo con la guacamac hay nomás gracias ya no quiero saber nada que es tomar tomate un té de agüita de coco tomate un té de agüita de coco agüita de toto estoy de sed agüita de toto Oh, estoy de sed, hermano. Y más abajo. Y más abajo. Gira si gira, siempre para abajo. ¡Vamos, vamos, vamos! Ulises, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, banda. Vámonos para acá. Estamos de las privadiñas, chicos. Vamos de las privadiñas. ¿Qué onda, calvo? ¡Ah, la P, chivirico! Esa que está bailando, chivirico. Esa que está bailando, chivirico. Y más abajo. Y más abajo. Gira si gira, tengo ganas de comer, hermano. 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 Porra, ¿ya se te pasó el resentimiento? Errada. Bajito para sentirse, eh. Ayose, mi brother. Oh, entre Peti Liga, en la salita. ¿Cómo vamos ya? Vamos a la salita, mi Gini. Tope. Tope mano. Bajito. Yo quiero siempre para abajo y más abajo ¿Quiere contestar? La fibra de los tiraleches No, que mentira Mentira la que te dice tu ex, mano Señor Puf, 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 puf Puf, 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 puf No hay nada ¿Qué es eso? y más abajo y más abajo porque me lo bajaste dice no es mi culpa no es mi culpa para que me habla aquí en casa van entrando chicos y se marchó a su barco le llamo libertad y se marchó a su barco le llamo libertad señor señor usted quiere ser mi amigui señor señor o señora olí 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 señor pues puedes dejar de matar por qué miki a tres de kill wilson se marchó el último bajo la beso entre chicos entren 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 vamos de nuevo a la salita vamos por atrás por atrás 4 y 55 la banda no voy a bajitar huile habilidoso el raga mano entre chicos de entren entren entregando vamos a captar que gana se va a ganar un besito en el anuel espérame en repetir y cinco minutos lo mandamos 5.000 la mandamos la mano vamos mi brother igual si aún no dejó su reacción se les agradece todo con su maravilla por acá van de marcha como andamos como andamos porque tú andas por allá tengo coraje el raíz se quito estos de cada mano puro bajito lo quería bajar a granada pero sin piedad llamando a todo el mundo vamos vamos mi brother ren tren tren te dio con coraje el raga se desquitó este raga busquín raga muy bien mi brother raga muy bien raga muy fin vamos a ver el pisto hermano donde es este es de pisto hermano donde dice cuánto cuesta estudiar una carrera en la utek la universidad que ingresó arnold castillo bueno ya muchos sabrán de quién se trata y los que no pues es nada más y nada menos ahí está este lo va a poner que todo peruano le gusta escuchar cuánto yo pues papacito me puede decir te pongo nerviosa no no nos dejes mal amigo a ver dile a la cámara yo pues papacito yo pues papacito esto lo voy a poner como alerta creo hermano a ver este a ver este la cago yo pues eso no eres paisa palabra que todo peruano le gusta escuchar esta 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 yo pues papacito mmm mmm me puede decir te pongo nerviosa no no nos dejes mal amigo no arriba la cámara yo pues papacito ahhh ahhh ¿cuando señor tiene? jajaja esta la voy a poner como alerta creo hermano esa la voy a poner como alerta hola viking ¿cómo andamos? bienvenido entren entren chicos entren 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 oye está que se llena la sala ahora sí se anda llenando la sala a mano sin querer queriendo hola david pedro búas ¿qué tal mi libro? comandamos mi amigo la gente que va reaccionando compartiendo vayan entrando acá chicos ya saben como la dinámica oye oye pero deja los que agarren armas los agarran recién nacidos jajaja que entre los tiraleche jajaja el don tiraleche lo veo los funos los funos el don tiraleche más se demoró entrando hermano don tiraleche leche don tiraleche ¿qué hubo pues papacito? ¿qué hubo pues? saludo bro desde ecuador city ¿qué tal? ¿cómo estás Paul? ¿de qué parte de ecuador me hablas hermano? un minuto más la mandamos one minute one minute mandamos esto rapido Bartolo reportándose mi buen Bartolo ¿cómo estás Bartolito? ando cansado mi King con la cruda disculpa no se me ha despistado chicos David Barzola ha enviado 10 estrellas el audio de donde Bartolo reportándose diga que hubo pues papacito de donde diga sí, consígueme por favor el audio porfa sígueme ah, mi mito no es eso no es eso va a entrar va a entrar Emilia la chica sexy Emilia tú pues papacito para que lo pongas de alerta sí, eso lo quiero poner porfa, consíguelo Asoga es mi bro provincia dice del Cañara ojo un abrazo hermano hasta allá hasta allá bien miro no, ya la mandamos eh ya la mandamos ya la mandamos sale, pe, sale, sale consíguelo porfa tío y mándamelo voy a poner como alerta yo pues papacito así que suene bien gozu bien rico bien sexy así bien sabroso hola eh eh que más pues pajito ese ragambú pajito ¿a dónde está el tirolero? es el donde estés necesito que vengas ahora que tu hijo está al revés sí nada no 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 que no ve no no estáis fijado en los comentarios todo mercado banda max en otro lado el fan de cuno se la come que hora que se pegó ese men dice no me felicito no me plaqueo mano hello what's your name quien esta aqui la firru de fan de cuno cochinola ya tu sabe cochineando oh no le registro ni una ah no le registra el que esta aqui es fan de cuno vamos a andar, vamos a andar vamos a andar, vamos a andar ya esta ¡Suscríbete! 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 Que yo soy habilidoso, ¿no? Con su trampita ¡Ay, me salve! ¡Vamoo! ¡Dale! Es el de la torre Con por dos, mano Con por dos Bajito ese raga, mano Así se escopetea, ratón No tenía placas No tenía placas Por esas excusas, mano Por esas excusas Oye, ese que ando viniendo en chop, hermano ¿Qué fue? Qué estilina esa Güey, ¿cuánto tengo que meterle, loco? Oh, mano, ¿cuánto...? Oh, ¿cuánto les he tenido que meter? Ya está, ya Oh, Sergio, no seas hábil Te quería matar, loco No pude ¡Cuánto descompetado se tiene que meter a Sergio, mano! ¡Qué serio! ¡Ay, esto, Diososu! ¡Ay, esto, Diososu! ¡Ay, esto, Diososu! ¡Fel. ¡Suscríbete! Choqué, choqué, choqué Yo pensé que estaba bajo No ahí Dije, está abajo, mano Yo dije, sí, está abajo Entremos, vamos a estar una más Vamos a estar una más Hombre, vayan entrando acá Vamos a cambiar de sala Ya vamos a cambiar de sala Yo dije, está abajo, mano entre chicos entre todos en mercado entre nueve días a la edad tamper y tome quien deje de moverte si no quieres conmociones que te dices hambre emilia la emilia sexy ok ya listo ahí es aquí ahí esta banda todos el mercado el chico central no Ya está, lista Ok, entra ¿A qué seguían a mano? Hace la última salita, va Hace la última salita Vamos, vamos, vamos Vámonos La última salita, mi bro Vámonos, vámonos No olviden dejar su reaccioncita Su compartida Se les agradece de todo corazón El apoyo Sean bienvenidos por acá Banda, estamos en nada De esas 350 Se les agradece mucho Es un poquito de la campera No, hombre, yo qué habilidoso, hermano Ay, de una, ¿no? Haber tenido cañón Haber tenido cañón Y tiro lejano Porque me bajé así de una Vamos, banda Max Entre, manda, entre Sería El sol Entonces Mercado Libre Dice Entonces Mercado Libre Algunos se van para cualquier lado Sí, por eso les digo Tiene que ser el mercado, chicos Nada de que voy Me armo Y agarro mi arma de drop Y caigo en chopper Esa es mamá Cagan de frente, hermanos Entren, chicos Entren, entren Tres minutos más La mandamos Ya con lo que estén Tres minutos más Entren, banta Max Está mal El poderoso lechuga fría Qué miedo El poderoso Oh, mira Recién llega Joss Oh, Joss Abilidad Vámonos 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 En stream Ahorita Chicos Vayan por allá Pasen a saludar También Vayan a saludar Eh, Wilter Estuve en el gym Cuando me mataste Casi me caen las pesas De mi tercera pierna Jajaja Esa también anda en stream Banda Pasen a saludarlo Por allá Pueden saludarme Está listo La mando ya Ya somos 21 Oh ¿Vámonos Ahorita ¿Vámonos Ahorita ¿Vámonos Ahorita Tres minutos Ahorita ¿Vámonos Ahorita Saludarla Vamos a jugar A esta última Ya, banda Vamos a jugar A esta última Ya, acá no Levanto stream Hasta mañana Ahorita Estamos súper cansados Esto es la Esto es la Madre Tercera pierna En tu tercer dedito Dirás En tu último dedito Que se hace Tu dedito Erwin Voy por ti Dice 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 2 de mercado, banda Kale, brother, Kale No, Wilter, ¿en serio? Bajito, hermano, bajito Batío, ahí acá, batío Tu encargo Yo no sé nada Va encima, me apunto Ya, esta es la última, hermano Se agarra la punta arma, ponga Mierda, muta Mierda, muta Abuguenseado, mano Joder, ¿qué pasa? No, pelincito Le digo a tu party porque lloraban No, hombre, ¿qué andas? Oye, esa casita bien ratoneada, ¿no? Ya fui con la patrona Dale, mi queen, a la próxima me apunto A la próxima me apunto, mi brother Igual, ya corto esto ya Mano, ¿y este qué? ¿Cuánta vida tiene? Yo no sé mañana Que estaremos juntos Si se acabe el mundo Yo eres chivirico Yo no sé mañana Que él va a estar aquí Aquí está arriba Chivirico Toma el film Corre, Gato, corre Bueno, banda Max Vamos a mandarla con Alexa ¿Dónde está Alexa? Vamos a mandarla Bueno, chicos Vayan por allá A saludar a Alexa Vayan a saludarla por allá Aunque van de mi parte Banda Max Ya conmigo es todo por el momento De verdad Ando súper cansado, chicos Ando muy, muy, muy cansado Ya estoy bien pesado Con lo de Chupistri Así que ya Acá nos vemos el día de mañana Banda Ya Más activado Con más fuerza Con más todo Más todo, va Así que Banda Max Por ahí los veo Por ahí los veo Por allá Banda Max Por allá Banda Max Banda Max